En NCS estamos orgullosos de nuestra vacuolabadora automática Wrangler 2016 y queremos hacer todo lo posible para asegurar que su nueva Wrangler le brinde años de servicio confiable en cualquier aplicación requerida. Siempre asegúrese de leer el manual de operaciones detalladamente por completas instrucciones y advertencias. Y esto es importante. Antes de instalar la máquina, queremos estar seguros que usted está al tanto de ciertas simples precauciones. Primero, nunca permita que alguien no entrenado opere la máquina. Y siempre use protección para los ojos y guantes de goma cuando trabaje con las baterías. El ácido de batería es un químico peligroso. Por lo tanto, evite el contacto con los ojos, piel y ropa. Si el ácido de batería le salpica, asegúrese de enjuagarse minuciosamente con agua y busque atención médica inmediatamente. Lo que nos lleva a nuestra primera y una de las más importantes áreas de atención, las baterías. Ahora, las baterías implican un área de mantenimiento intensivo. Sin un servicio diario, su lavadora no operará. Asegúrese de revisar el nivel de agua en las baterías al menos una vez a la semana. Y una vez al día no sería mal, especialmente en climas calientes. Pero asegúrese de revisar el nivel de agua solo cuando las baterías estén completamente cargadas, debido a que el nivel de agua puede variar en base al nivel de carga en la batería. También, y esto es importante, nunca recargue las baterías si el nivel de agua está tan bajo que las celdas estén expuestas. Asegúrese de llenar las baterías justo por encima de las placas antes de cargarlas. También, una vez a la semana, verifique que las conexiones de los cables de las baterías están ajustados y libres de corrosión. Si las conexiones comienzan a corroerse, límpialas con un cepillo de alambre. El tubo de drenaje y abrazadera están detrás a la derecha de la máquina, debajo de la red de accesorios. Si los líquidos de batería se derraman en el compartimiento de las baterías, escurra los líquidos inmediatamente y limpie el compartimiento. Estos químicos contienen ácidos fuertes y son tanto peligrosos como corrosivos. Por lo tanto, siempre asegúrese de usar protección para los ojos y guantes de goma cuando esté trabajando con los líquidos de batería. Afortunadamente, usted no necesitará realizar mayor montaje de las baterías al recibir su máquina, debido a que las lavadoras automáticas NSS llegan listas para ser usadas con baterías ya instaladas. El próximo paso es instalar el portadisco o cepillo. Remueva el sujetador del disco simplemente levantando los anillos. Luego, asegure el disco presionando doblemente hasta escuchar el sonido, indicando que el sujetador del disco encajó en el portadisco. Posicione el portadisco o cepillo debajo de la platina. Levante e inserte el portadisco o cepillo a través de la cerradura central y gire el portadisco o cepillo en sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. Para instalar el escurridor, primero ponga el brazo elevatorio del escurridor en posición de almacenaje o elevada de esta manera. Afloje ambas perillas del escurridor y deslice el ensamblaje del escurridor sobre su montaje. Asegúrese de que las ruedas den hacia la parte trasera. Debido a que la máquina está equipada con un escurridor desprendible, todo lo que necesita es ajustarlo a mano. A la medida que las gomas se desgastan, el escurridor puede ser ajustado girando la tuerca tipo mariposa sobre el brazo soporte, a fin de obtener un secado óptimo. Ahora instale la manguera de aspiración. Ahora la máquina está lista. Repase los controles del operador a fin de familiarizarse con ellos. Comience bajando el cepillo, alzando la palanca de esta manera. Encienda el interruptor principal, luego el interruptor del cepillo, y luego el interruptor de aspiración. En el modelo con motor de tracción, los manubrios giratorios controlan la dirección y velocidad de la máquina. Mientras más gira el mango, más rápido se moverá la máquina. Al soltar los mangos, estos regresan automáticamente a neutro. La máquina y cepillo dejan de moverse y el flujo de la solución se apaga automáticamente. Al girar los manubrios hacia adelante, la máquina se mueve hacia adelante. Y gírelos para atrás para retroceder. Usted puede abrir y cerrar la válvula de la solución moviendo esta palanca. Y fijar el brazo elevatorio del cepillo a la posición deseada, junto con el brazo elevatorio del escurridor. Su nueva Wrangler NSS tiene varios motores dependiendo del modelo, y cada uno tiene su propio cortacircuito. Esta característica adicional de NSS protege cada motor, ya que ayuda a eliminar el tipo de sobrecarga que lo quemaría. Si un cortacircuito salta, empújelo para reposicionarlo. Pero si el cortacircuito continúa saltando, llame a un agente autorizado de NSS. Y en cualquier momento que la máquina no desempeñe una o más de sus funciones, asegúrese de revisar primero el panel de la circuitería. Ahora veamos cómo preparar su nueva Wrangler para la operación diaria. Primero, asegúrese que los productos de limpieza que está usando son compatibles con la máquina y con la aplicación deseada. Su supervisor o su distribuidor NSS puede sugerirle la combinación de químico específico, disco o cepillo que funcionará mejor para cada aplicación. Y asegúrese de diluir todos los químicos de acuerdo a su potencia, tal como lo especifique el fabricante. Lea la etiqueta y mida. No haga cálculos aproximados. Llene el tanque de la solución. No use agua más caliente de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados. Vierta los líquidos de limpieza justo a través de la malla del filtro al frente de la máquina. La manguera transparente en la parte trasera a la derecha de la máquina le indica cuánto líquido hay en el tanque. Cada vez que llene el tanque de la solución, le recomendamos que aspire por lo menos de 4 a 6 onzas de químico antiespuma hacia el tanque de recuperación. Implante el hábito de hacer esto cada vez. Al usar antiespuma, se reduce la espuma en el tanque de recuperación. Y eso es importante, ya que los productos o líquidos de limpieza generan espuma al usar la máquina. Agua y otros líquidos activarán el mecanismo flotante incorporado para cerrarse, lo cual ayuda a mantener la humedad fuera del motor de aspiración. Pero la espuma no siempre activa este mecanismo flotante, lo que implica un peligro para su motor de aspiración. Usando antiespuma y limpiando el filtro, usted ayudará a proteger su motor de aspiración, prolongando su vida significativamente. Ahora estamos listos para comenzar el trabajo. Asegúrese de preparar el área a limpiar para el lavado de piso. Primero, siempre asegúrese de trapear en seco o barrer antes de usar su nueva Wrangler. Mientras limpie, puede que tenga que ajustar la válvula de la solución para aplicar más o menos líquido de solución sobre el piso. Cuide de no sobredescargar las baterías. Las baterías deberían ser drenadas solo en el área de recarga, en el medidor de batería, y luego recargarlas. Drenando demasiada carga, puede dañar las baterías, el cargador o la máquina. Mientras opere la máquina, si quiere saber cuándo el tanque de recuperación está lleno, escuche el motor de aspiración. Cuando el flotante en el tanque de recuperación cierra el suministro de aire hacia el motor de aspiración, el tono del motor se elevará. Esta es la señal para el operador de cesar las funciones de la máquina hasta que el tanque de recuperación pueda ser vaciado. Para vaciar el tanque de recuperación, desprenda la manguera al frente de la máquina. Eleve el extremo de la manguera sobre el nivel del tanque. Saque el tapón de drenaje y coloque la manguera de drenaje en un desagüe o balde. Para vaciar el tanque de la solución, simplemente use la manguera transparente ubicada en la parte trasera de la máquina. Las máquinas NSS son siempre diseñadas con un fácil mantenimiento en mente y un apropiado mantenimiento asegurará que su Wrangler opere al tope de eficiencia día a día y año a año. Implante el hábito de realizar estos simples pasos de mantenimiento. Mantenga el escurridor limpio e inspeccione el ensamblaje por desgaste o daños. Revise la manguera de aspiración por obstrucciones, desgaste o daños. Remueva el portadisco o cepillo e inspeccione si hay desgaste o daños. Cuando termine su labor diaria, vacíe y enjuague el tanque de recuperación. Deje la tapa abierta y opere el motor de aspiración alrededor de 3 minutos. Esto ayudará a reducir la humedad que se haya generado y prolongará la vida de su motor. Conecte firmemente el cargador de batería al enchufe del cargador ubicado en la parte trasera a la derecha de la unidad y escuche el distintivo sonido del conector, asegurando que la conexión está ajustada. Cada semana, asegúrese de seguir estos simples pasos de mantenimiento. Enjuague el tanque de la solución con agua limpia para prevenir la acumulación de químicos alcalinos. Enjuague el tanque de recuperación con un limpiador potente de todo uso para ayudar a reducir olores. Revise el ensamblaje del flotante para asegurar que no esté obstruido y que éste se está moviendo libremente. Ahora, aquí tiene una lista de aspectos de mantenimiento a cubrir una vez al mes. Lubrique las partes claves de movimiento con grasa de alta calidad y resistente a la humedad. Esto implica lubricar los cojinetes de las ruedas y la rueda giratoria. Y recuerde, estos son los puntos básicos para el cuidado y mantenimiento de su nueva Wrangler. Cuando los realiza regularmente, usted sabe que obtendrá lo máximo de su equipo NSS, ahora y en los años venideros. Para mayor información sobre reparación y mantenimiento, consulte su manual operativo. En NSS diseñamos nuestras máquinas con simplicidad. Esto lo llamamos simplicidad elegante. Por lo que son fáciles de operar y mantener, durando así mucho más tiempo que los equipos de la competencia. Pero aún así, nuestras máquinas necesitan mantenimiento. Por lo tanto, asegúrese de establecer un programa de cuidado para que pueda mantener su lavadora Wrangler en las máximas condiciones de funcionamiento mucho después de haberla sacado de su caja. Y recuerde, aquí estamos para ayudarle cuando lo necesite. Si tiene alguna pregunta o comentario, contáctenos en nuestra casa matriz NSS en Toledo, Ohio, Estados Unidos. Donde las palabras mucho más para sus pisos toman vida cada día.